Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo Play, nuevo video de Play. Tengo ganas de probar muchos de los Tots de Premier que han salido y me armé este equipo al cual personalmente me gustaría llamarle Full Tots. ¿Por qué? Porque hay 5 Tots, pero después hay jugadores que en cancha nos regalan la sensación de que son jugadores rotos. Woodland en el arco, Smalling, So, Ramsey y Martial son jugadores que cuando uno juega regalan la sensación de que son jugadores completamente rotos. No hace falta que lo diga que son jugadores casi utilizados por todo el mundo. Quizás Ramsey y Woodland son jugadores que otros pueden llegar a preferir algún otro jugador. En mi caso prefiero a Huguito y Oris por encima de Woodland, pero Ramsey jamás falta en ninguno de mis equipos porque es un todoterreno. Vertogen con unas estadísticas del carajo. Lo acabo de comprar. Lo mismo para Walker, un jugador que acabo de comprar. Miren lo que son esas defensa, pase, ritmo. Es un auténtico tren bala. He jugado un partido con él. He jugado la final para conseguir a Sid Goodson, un jugador que te dan por haber ganado el torneo y para clasificar a su champion. Y después para mí vienen tres jugadores absolutamente rotos. Kane, el señor Manny y el preferido, un jugador de Premier League que banco desde la fecha 1, el señor Kevincito de Brun. Por lo cual quiero salir a cancha, probarlo y ver cómo se siente este equipo. Que uno lo siente como full tots, pero sabemos que no lo son. A ver qué onda. Bien. Linda jugada. El top de Ramsey, que siempre está armado. Capaz que de ahí te derra Harry. ¡Adentro del área, chica! ¡Harry! Te digo que casi derra. Se le tiene que ir, eh. Se le tiene que ir. Bien, bien. Es un top. Es el top de Smolik, hermano. Ah, no, no, no. Lo bien que le hicimos. Harry, a ver cómo no se las entro. ¡Ay, se entraba esa! ¡Penal! ¡Penal! No, 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 no. No, 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 no. Jugás con la camiseta independiente y te chorean, hermano. Es increíble. Primer partido contra un rival muy, muy parejo. Hemos ganado 1 a 0. Vamos por el segundo. A ver el equipo del rival. Equipazo del rival. Bien, Butlan, querido. Y no. ¡Ay! Y no. Falló. La revancha. ¡Penal! ¡Penal, penal, penal! El top que no es top, Barzagli, se lo lleva puesto a Ramsey. Amagamos allá, pero ahí le rompo ahí. ¡Bien, Harry! Primer gol. El equipo está firme. Se sienten aviones. Los top se sienten aviones. Bien. ¡Claro! ¡Te toco, te toco, te toco, te toco la tiquita dentro del área, chica. ¡Pin, pin, 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 pin! ¡Qué linda jugada! Aguantando, buscando la pausa, dándonos vuelta cuando hay que darse, sin desesperarse. 2 a 0. A ver, ahí va, ¿eh? Juro que pensé que había sido Harry. 3 a 0. Tricota. El equipo está on fire. No, no. Ahí viene el cuartirolo. Señoras y señores. Cuartirolo y Gear. 35. Paré, paré, paré. Y el Harry Kane, ¿no te perdona? Estoy tomando el ritmo que arranca el Ruth mañana, hermano. Va a entrar Hilfi por Ali y vamos a ver cómo nos va en este segundo tiempo que es un auténtico bailongo. ¡No, no, no, no! Falla, hermano, falla. Se lleva la pelota. Las ganas que tenía, anda y rompe el banderín. Les juro que define con una facilidad. O sea, pelota. Te la lleva a la casa. Peroncito hermoso. Ah, segunda vez que pierde Bertobin, ¿eh? Parado. Y gana solo. Es increíble, esta carta es increíble, te juro. La tienen que probar. Si tenés una Premiere, no podés dejar de probarlo. No, 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 no. No, 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 no. ¿La canchereamos? No. No, 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 no erra, no erra. Se dan cuenta que no erra. El enfermo mental de Kane no erra. Es un animal. No te fallan una adentro del área de estas cartas. No te fallan una adentro del área de estas cartas. Tiene una goleada absoluta. Harry, como lo ven, se está llevando la pelota. Harry, colorete de Brum. Goles de todo tipo y colores. Para terminar con esta, no review, con esta experiencia de probar jugadores que son tots y jugadores que nos regalan la sensación de tots. Espero que les haya gustado. Recuerden que en la descripción del video hay un sorteo de 50 dólares. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.